Seguimos en Global IT. Encender y apagar productos, más bien aparatos electrónicos no inteligentes, ya es una realidad, ¿no, Aramir? Definitivamente. Y eso solo es una de las tendencias de Smart Home. Y para seguir platicando con nosotros sobre esto, está aquí con nosotros Salomon Saad, director general de Lloyd's, y Karen Kurz, directora comercial de Lloyd's. ¿Cómo están? Hola, pues muy contentos de estar aquí. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y pues queremos platicarles un poquito acerca de lo que viene este 2024. Las tendencias en el, lo que estamos viendo, vimos mucho en el CES, pantallas que son transparentes y que están buscando ser más eficientes en los espacios, más decorativos. Tenemos tendencias hacia vivir en casas cada vez más pequeñas, pero no por eso vamos a perder lo que nos importa y hacerlos mucho más acogedoras, mucho más fácil de vivirlas. Y entonces hemos visto que lo que importa hoy en día en un consumidor que está buscando hacer su casa inteligente y su hogar es la sustentabilidad, el cuidar el medio ambiente, el cómo hacer que tenga espacios más eficientes y la seguridad, que sigue siendo una de las tendencias como más importantes que la gente quiere estar. Y pues dentro de las soluciones de casas inteligentes, obviamente pues estamos encontrando productos que amparan estos tres elementos. El ahorro de energía es algo como que la gente es lo que más aporta hoy en día en la sustentabilidad. A veces no estamos como tan inmiscuidos o tan dispuestos a cambiar nuestra forma de vida. Y si hay dispositivos que nos van a ayudar a aportar al medio ambiente, estamos como mucho más dispuestos a adoptarlos. Y pues no sé si les quieras contar un poquito acerca de la inmobiliaria, de lo que estamos viendo hacia las tendencias, hacia lo que la gente está buscando comprar y que está dispuesto a pagar más por tener una casa inteligente. Claro. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Salomón Saad y estoy sumamente feliz de estar aquí con ustedes. Un estudio reciente muestra que la gente, más del 40% de la gente, espera que su próxima casa sea una casa inteligente. Inclusive están dispuestos a pagar más por esa casa en un porcentaje del 25%. La gente espera que la casa, o su nueva casa, o la casa que va a rentar, tenga dispositivos de seguridad, que tenga dispositivos de ahorro de energía, como bien dijo Karen. Y no sé si tú prefieres ahondar más en los productos que podemos... En la parte de seguridad, por ejemplo, Karen, sí, obviamente más en este país en el que vivimos, ¿no? Es una tendencia. Y exactamente, ¿cuáles son, por ejemplo, los productos que se pueden o las soluciones que se pueden implementar en una casa inteligente? Mira, principalmente la más vendida son las cámaras. Algo que se ha introducido en lo que fue del 2023 son cámaras con dual band, que eso lo que hace es que se conectan a 2.4 o 5. Y entonces nos hace mucho más fácil la adaptación o la instalación, la configuración en la app. Pero también lo que ha venido es una tendencia de baja de precios para que sean mucho más accesibles. Cada vez puedes tener más cámaras. Y pues es como el principal producto. Hoy en día nosotros también estamos por lanzar un videoportero. Pero es este tipo... Lo que había en el mercado era que tenías como el timbre que solamente te llegaba la notificación al celular. Ahora, ahorita lo que ya vamos a encontrar es que también tenemos el monitor para que si tienes dentro de la casa no necesariamente tengas que estar utilizando tu smartphone. Digo, tu smartphone, perdón. Y tengas que utilizar el monitor y desde ahí puedas abrir, también liberar y mandar un voltaje para abrir una cerradura eléctrica no inteligente. Es una cerradura normal. Entonces, eso es aprovechar las instalaciones que ya tienen las casas. Muchas de las casas hoy en día ya tienen cableado entre su portón de la casa a la casa interior. Y entonces lo único que hacen ahora es sustituirlo por un videoportero. Y entonces ya por lo menos sabes quién está llamando. También estamos desarrollando alarmas vecinales para poder como ayudarnos entre todos a protegernos. En donde como es inalámbrico, entonces puedes detonar. Que si tú disparaste tu sensor, entonces a tu vecino también le esté llegando. Todo esto es preconfigurable. Tú decides a quién sí avisar, a quién no. Y entonces como que apoyarnos y hacer comunidades para podernos ayudar entre todos. ¿Qué otros productos de seguridad principalmente? Digo, esos son los dos lanzamientos como más importantes. Sí, los principales. Videointerfones para edificio. No solamente para casa, sino que tengan múltiples, un frente de calle para múltiples hogares. Eso está increíble. Y por ejemplo, regresando a la parte inmobiliaria, porque suena bastante interesante. Antes, justamente cuando hacían todos estos proyectos del previo a la casa inteligente, pero que sí tenía mucho de informe entretenimiento y otras cosas más. Pues tenías que llegar obviamente con el arquitecto, tener los planos, empezar a desarrollar, crear. Era algo bastante oneroso. Hoy, con la parte del Smart Home, esto como que se iba haciendo modular. Pero se puede hacer a otro nivel. Esto es lo más importante, que ustedes están llevando a la arquitectura y empezar a desarrollar con todo esto que nos están mencionando y tener lo mejor de lo mejor. ¿Cómo están desarrollando? ¿Cómo planean esta estrategia con esta parte que es más B2B, por decirlo de alguna manera? Sí, justo estamos trabajando con inmobiliarias y desde los proyectos, como bien lo dices, esa es como una de las líneas de negocio que estamos desarrollando este año. El trabajar con inmobiliarias, pero desde la concepción del prototipo, los planos, para que entonces ya venga y te entregue el constructor, tu casa inteligente con todo el WC, la regadera, tus interruptores, tu cerradura, ya tengas cámaras que visualmente armonicen el espacio. Entonces, todo esto se planea y es lo que estamos tratando para que entonces sí los espacios sean eficientes. Y entonces, lo que la constructora, a final de cuentas, ellos puedan vender un poco más caro su desarrollo. Entonces, es como una opción de ganar, ganar. Y esa es una de las grandes áreas de oportunidad que estamos nosotros enfrentando este año. Increíble. Karen y Salomón, justo se presentaron en el CES hace unos, ¿qué? ¿Un mes? ¿No? Algunas semanas, sí, sí, sí. Algunas semanas. ¿Qué fue lo que presentaron y cómo les fue? Cuéntenos. Pues, nos fue bastante bien, como todos los años. La verdad es que es una experiencia increíble el poder participar ahí. Y presentamos principalmente tres prototipos, por así llamarlo, de productos que esperamos. Dos de ellos ya están como mucho más avanzados en su comercialización. Y uno es más, todavía como más estamos en la parte de las patentes y todo eso. Pero uno es un bote inteligente que lo que hace es que, pensando en que ha habido un crecimiento muy importante sobre adquisición de electrodomésticos inteligentes. Entonces, dijimos, bueno, también nos hace falta poner un electrodoméstico. Ya teníamos básculas cafeteras, pero ahora pusimos un bote que lo que hace es que muchas veces nos molesta mucho el tener que abrir y tener que cerrar la bolsa y ensuciarte las manos. Y entonces, este te cierra automáticamente la bolsa y pone una bolsa nueva. Entonces, tú sacas la bolsa ya a ser completamente cerrada, se sella como con calor térmico. Y entonces, sacas tu bolsa y solito coloca la bolsa siguiente. Presentamos una cafetera para que tú puedas elegir las diferentes opciones de café que quieres, que tiene como un carrusel y va girando. Y presentamos un juego que es compatible con Alexa y además tiene como 14 modalidades diferentes para poder jugar para los jóvenes en las fiestas y poder hacerte preguntas de trivia, que Alexa te pregunta y tú vas haciendo una botonera. Entonces, estamos también por ahí desarrollando producto. Increíble. Increíble, Karen. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Salomón y Karen. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Dónde pueden encontrarlo y dónde pueden comprar los productos? Salomón, ¿qué quieres platicarles de las redes y de nuestro carrito de compra? Sí, claro. Es en www.loidscorp.com. Ahí pueden ver los productos y pueden entrar a nuestro carrito de compra. Además de las diferentes opciones de retail en México, de tienda física. Increíble. Increíble. Pues ya lo saben, Lloyds es una empresa 100% mexicana. Sí. Sí. Excelente. Es una empresa 100% mexicana. Y, pues, bueno, síganlo, por favor, y compren sus productos. Continuamos en Global IT.